¿Qué es la reforma constitucional que acabamos de aprobar sobre el artículo 41? Hoy quiero hablarles y referirme a la reforma constitucional que acabamos de aprobar sobre el artículo 41. Y quiero explicarlo porque nosotros en el mes de diciembre sostuvimos un debate en esta reforma política que se aprobara por algunas inequidades, porque no resuelve algunas cuestiones y porque iba muy orientada o ha estado muy orientada a pulverizar o a excluir a las minorías de las cámaras, a las minorías de la lucha electoral, de la representación. Pero hoy votamos a favor en esta reforma constitucional porque me parece que se da un paso a una causal de inunidad, que es esta, la de los usos de los medios electrónicos, los espacios publicitarios en televisión, en radio, del que luego se abusa a través de figuras de contratación de espacios o a través de figuras de adquisición simulada de diferente manera, como contenidos, como entrevista, como una serie de cosas que hacen inequitativas las contiendas electorales y que hace que se cargue hacia un partido político o un actor político y que en este país no había algún instrumento legal que pudiera regular, que pudiera evitar y que pudiera ser más justas las competencias electorales. Bueno, ahora me parece que es un gran paso el que se dio con esto y son de esas cosas raras que suceden acá en la Cámara de Senadores porque fue justamente estas reservas las que hoy que aprobamos como iniciativa del Ejecutivo, las que plantearon los senadores del PAN, del PRD, de oposición, los nuestros mismos del Partido del Trabajo, que es esta misma reserva la que se planteó en aquel entonces y la misma que desecharon. Hoy la turna el Ejecutivo y es la misma que se aplaude, pero yo celebro que hayan enmendado la plana, que se haya ratificado y que hoy por hoy esperemos que para el siguiente proceso electoral sea en verdad unas elecciones más justas, más equitativas y permitan que los partidos políticos puedan exponer en los diferentes medios de comunicación, en la televisión de manera equilibrada, de manera proporcional para que en verdad podamos dar un paso a la democracia en nuestro país. Ahora habrá que ver los otros instrumentos para que estén regulando, como es la misma ley de telecomunicaciones y que pueda haber sanciones a aquellos concesionarios o a aquellos conductores o a aquellos periodistas que no cumplan con este principio de equidad y que no cumplan con la democracia en este país. Tendremos que estar muy atentos, pero hoy por hoy me parece que es un buen paso el que se dio en la democracia, a pesar de que ha sido, en nuestra opinión, todavía muy discutible esta reforma política y que seguramente el tiempo nos dará la razón, porque sigue siendo inequitativa, sigue siendo injusta, sigue siendo excluyente y me parece que tiene claras tendencias de excluir de la representación en las cámaras a las minorías.